Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Seguís y Chorlito comentando y bueno, hoy como veis tenemos el capítulo 2 de Hexagon, este jueguito Flash que os traje ya el otro día y que os dejé el link en la descripción. Hoy también os lo volveré a dejar y espero que os guste como el otro día, que también sé que os gustó y eso. Bueno, así que bueno, vamos a empezar y quería comentaros antes como van aquí las puntuaciones, porque hay varia gente que no lo sabía. Tenemos aquí el nivel, yo como veis he llegado al nivel 4 y los niveles van por tiempo, o sea, si yo, pone aquí, next level at 45 seconds, o sea, si yo aguanto 45 segundos, paso al nivel 5, si no me quedo en el 4. Así que, el objetivo de hoy es aguantar al menos 45 segundos con el cubo vivo, ¿vale? Así que, vamos allá. Uy, me he quedado un poquito corto ahí, que pena. Bueno, os quería comentar así también, para que lo sepáis, una de las cosas que me parece a mí muy buenas de este juego es que... ¡Ay, me regiramos! ¡Qué rollo! Una de las cosas que mola a un huevo de este juego es que... ¡Ahí va! ¡Me he quedado! Eh, al ser en 8 bits y eso... ¡Mierda! Ya, ya hemos vuelto. Vale. Bueno, como os estaba diciendo, lo bueno es que al ser así como en 8 bits y eso consume muy poquita RAM, no necesita nada, entonces podéis jugarlo en cualquier ordenador. ¡Oh, me ha salido! ¡Oh, no! ¡Qué loler! Venga, dime cómo lo otro que era lo fácil. ¡Ah, una puta madre! ¡Hop! ¡Ah, el hijo! ¡No, ir al otro lado! ¡Mierda! Vale. ¡Mierda! Como veis arriba pone que quedan 38 segundos para el siguiente nivel. ¡Ay, qué mal! Me lo he comido. Es que me cuesta calcular. Bueno, otra vez me he pasado. ¡Ay, otra vez me he quedado! ¡Mierda! Así que, pues eso. Decidme si queréis que os lo traiga. ¡Madre mía lo que he hecho ahí! No sé ni cómo lo he hecho. ¡Joder! ¡Ah! ¡Ay, me he quedado en el límite! ¡Mola! ¡A ver, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Me he... ¡Ahí! 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 ¡ Que rabia Hago lo difícil y no hago lo fácil Hop, hop JOR JOR Me he quedado al final Que me he quedado antes Es que lo Lo chungo es a veces que Giro hacia el lado contrario No Me he quedado Vamos 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 Bien 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 Que me he pasado Mierda Wow De este nivel no paso Es que son 45 segundos Ahí a tope Le da los dos botones a la vez Como sabéis Solo se controla con las dos teclas de dirección Izquierda y derecha Y cuando te matan para volver a empezar Le damos a la barra espaciadora Y ya está Hay que hacer más Fatal Vamos Gira Gira un poquito Gira mucho Hacia el otro lado Porqué No 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 Ay, que rabia, leche Hola, aquí está Venga, va Ay, va Ay, muy mal, muy mal Muy mal Vamos A ver Tengo que estar con Vale A ver, vamos a concentrarnos Completamente Así que, concentración Vamos allá No me lo puedo creer Lo que acabo de hacer Y no estaba grabando Le he dado una de práctica Y no estaba grabando No me lo puedo creer Me creí que le había dado el botón Y lo acabo de ver Y no estaba grabando No me lo creo No me lo creo Es que me cago en la puta madre Es que no me lo creo Es que le he dado el botón No le tenía Ay, coño Joder ¿Por qué no le he dado bien al botón? Si le he dado bien Es que con Dándole a dos botones a la vez Paro La grabación Y le he dado otra vez Para reanudarlos Y no sé por qué No se ha puesto Ay, qué rabia Y no sé por qué La grabación Estoy bonito Con lo bonito que me había quedado Uy, lakiego Másально Ay, qué rabia ¿Qué? De mi tiempo De mi tiempo De mi tiempo Algo 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 Posiblemente ahora os traiga no sé qué hacer, si queréis también decídmelo en los comentarios si preferís un vídeo de Jets en Battlefield 3, yo controlando los Jets, o un fanpage, o un puntaje, como se escribe, de YOLO en los mejores momentos y después comentarlos. O sea, me explico, o un live con los Jets explicándoos cómo se usan y usándolos yo y esas cosas, o yo grabar fuera de live un rato con los Jets y los mejores momentos, editarlos, un pequeño editing, muy pequeño, muy pequeñito, y después comentarlo, o ponerle música o como sea. Y hacer un puntaje, un fanpage, que sería como un montaje, pero cosas menos serias. Porque claro, aquí no os esperéis, o sea, yo con los Jets, normalito, no os... las persecuciones y eso, el otro tiene que ser un poco manco para que yo le dame. ¡Vamos! ¡On fire! ¡Mierda! ¡Me he quitado hasta los cascos! ¡Ay, mierda! ¡Lo tenía! ¡Mierda! ¡Vaya gritito! ¡Vaya gritito de Gailor! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Hadito hexágono de mierda! ¡Vamos! 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 ¡Ay, me ha pasado! ¡Joder! 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 ¡Tasca! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ese sí le he hecho bien! ¡Cojona! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¡Si es que me he dado cuenta yo que me he quedado tonto! ¡Uno más! ¡Venga! ¡La última! ¡En cuanto! ¡Ah! ¡Rabial! ¡Ooooh! ¡Nor! 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 ¡Una más! ¡Jejeje! ¡Ya lo sé! Ya sé que lo hice también el propio, pero es mola. Es que mola grabarlo. Y como sabéis, no me gusta traeros también vídeos perjanos. Llevamos doce minutos y medio. Y está bien, hombre. Es que no me gusta traer los vídeos de estos Vamos a no ser que sean partidas De Modern Warfare 3 Lo que sea que es que eso es la duración de la partida Y ya está Pero si puedo siempre los traigo vídeos un poquito largos Porque yo por lo menos De cuando veo vídeos en Youtube Ver vídeos de estos de 7 o 8 minutos Hay veces que te quedas Un poquito más de tiempo Que habrá La última Ahora ya si que sigue Hombre supongo que habrá gente a la que le pasa al contrario Que le guste ver vídeos de estos de 7 o 8 minutos Bueno chicos Pues se acabó lo que se daba por hoy Aquí terminamos el capítulo 2 del Hexagon El nivel 4 se me resiste Ha estado cerca Ha estado cerca Hemos estado cerca de pasarlo A 8 segundos como veis La mejor está aquí Y hay que llevar aquí Bueno casi casi Pero bueno En el siguiente lo volveremos a intentar Como siempre os digo Like y favoritos Hasta el siguiente vídeo